Como cuando intento conquistar a una chica Bueno, buenas tardes Eh, hola Sí, ¿quién habla? Eh, mi nombre es Luis y no sé si te querías casar conmigo Eh, creo que se equivocó el número, ¿con quién deseas hablar? No, yo quiero hablar contigo, pero quiero saber si te querías casar conmigo ¿Cómo así? ¿Es una broma? No, o sea, hacer cosas de esposos, no sé, vivir juntos, tener una familia Eh, no niña, eso está loco, loco, loco